Frases sarcásticas y graciosas para cagarte de risa. Oye Mary, y tu marido. En el jardín, no lo veo, es que tienes que cavar un poco. Feo, feo es tener el periodo y gripa al mismo tiempo, estornudas y sientes que hasta el hígado se te está bajando. Yo soy mi propio jefe, así que si me ven hablando solo es que estoy en junta. Cada día la delincuencia está más fea. Gracias a Dios va disminuyendo la delincuencia. Dicen que para pendejo no se estudia, pero yo conozco algunos que están muy preparados. El secreto para durar más en la cama es no poner el despertador. Buenos días gente bonita, y a los feos buena suerte. Mi sueño más grande es, el que me da después de comer. Hay gente que por más intente fingir que es buena persona, las moscas que la rodean, delatan lo mierda que es. Hace un calor tan brutal, que hasta derrite las nalgas. La delincuencia llegó al límite, a esa mujer le robaron el culo. Que quede claro, el dinero a mí no me hace feliz, me hace falta. Al carajo las dietas, el whatsapp me dice que estoy en línea. Casarse es un crimen, por eso piden testigos. Valiente es quien teniendo diarrea, se anima a tirarse un pedo. Hoy hay reunión de chicas malas, una mala de la rodilla, otra de la vista y la otra mala de la presión. Tengo una duda, ¿todo está caro o soy yo el que está pobre? Te van a criticar por todo, tú sigue cantando inglés con palabras que ni siquiera existen. Parezco cubo de Rubik, mientras arreglo un lado de mi vida, se me desmadra el otro. La menstruación es como un borracho, cuando llega estorba y cuando no llega preocupa. Traigo unas ojeras que si me ve un panda, se enamora de mí. ¿Cuál fue tu favorita? Escribe en los comentarios si quieres más frases de risa.